Estamos viendo elenco completo. Piro Yasky, gente de División Palermo, estaba Santi Korovsky. Wow. Mirá qué lindo elenco. Bueno, ya llega Susana Jiménez en minutos nada más. Va a estar acá charlando con nosotros. Ya llega Guillermo Franchella, uno de los grandes candidatos. Sí. Llega último, Guille. Guille va preguntando. ¿Ya puedo llegar? Llega último, Guille. Sí, lo conozco. Vamos a hablar. Están gritando acá, no sé qué les pasa. Bueno, vamos con Guido. Ángel, seguimos acá y tenemos un primer actor, Diego Peretti. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien. ¿Cómo les va a ustedes? ¿Qué cuentan? Imagino que feliz por esta fiesta del arte, el entretenimiento, la cultura. Me gusta, me gusta que haya este tipo de eventos, estos nuevos premios para el cine, con el sello del Martín Fierro, que es tan histórico en la entrega de premios. Así que ojalá que les vaya bien al Martín Fierro de cine y series, porque contribuye a que la industria sea un poco más grande. Bueno, y nominado por El Reino, que tantas alegrías te dio, un exitazo mundial, ¿no? Sí, es una serie muy, muy, muy linda, escrita por Claudia Piñeiro y dirigida por Enrique Piñeiro. Muy, muy, muy contento y muy satisfecho con las dos temporadas, sí, la verdad. Bueno, reciente encontraste con el Puma que está ahí, ¿chusmearon algo, saludaron? Bueno, también estaba... No, bueno, yo el Puma lo conozco desde antes que vos nacieras. ¿Cuántos años? Y el Puma es del mío, lo conozco del 94, 95, 93, más o menos. ¿Qué hicieron juntos en esos años? No, estábamos los dos en el Teatro de la Campana, que era el Teatro del Pueblo ahí en Diagonal Norte, y él hacía Teatro Independiente y yo también, éramos muy jóvenes. Qué hermoso. Bueno, Diego, a disfrutar esta noche y a reencontrarse con compañeros que me parece muy hermoso y muy importante. Sí, sí, así es. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, seguimos disfrutando. Mirá, acá está el Puma Goiti. Llegó Teté. ¿Cómo estás, Teté? ¿Cómo le va? ¿Qué dices? ¿Qué hago en el cine también? Bueno, imagino acompañando, celebrando. No, voy a presentar un homenaje muy especial. Uno de los seis. Sí, pero no puedo decir a quién, así que hay que ver la transmisión porque es divino. Te hago una pregunta. La persona a la que vas a presentar, ¿sabe que Teté la va a presentar? Yo sospecho que sí. No lo sé, porque todo lo arreglamos con Liliana Parodi. ¿Viste? Fue todo un arreglo. A ver, pero bueno, supongo que sí. Bueno, Teté, me imagino que es feliz, ¿no? Que se celebre el arte y el entretenimiento. Amo el cine, lo amé toda mi vida. Mirá, llegó Susana. La veo a Susana. De verde llegó Susana. Está ahí atrás. Va a ir seguramente con Ángel y con Jime. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Parte de mi vida, así que el cine ha sido siempre y adoro y me encanta el cine nacional. Lo defiendo y ojalá que se siga filmando mucho. Muchas gracias, Teté. Ángel, Jime, todos ustedes. Y miren qué encuentro, Clave de Sol acá. Tanto cine, tanta tele, tanto todo, ustedes dos. Sí. Qué espléndido verlos juntos. ¿No somos nunca más? ¿En serio? ¿En Clave de Sol nunca más volvimos a trabajar juntos? Pasaron casi 40 años. ¿Nunca más trabajaron juntos en 40? ¿Pero dónde están los productores? ¿Cómo no los convocan juntos? Nunca más, nunca más. Después de muchos, muchos, muchos de esos. Casi 40 años. Bueno, están siempre trabajando, por suerte, ¿no? Teatro, cine, plataforma. Claro, de paralelo. Vamos en paralelo. Siempre tenemos... Pará que me aflojo esto, porque si no van a decir... Van a decir... Muy canchero. No, no, guapísimo. Den un paso adelante que tenemos mejor, Lu. Mirá, guapísimo, che. Mirá mi uña. Voló la uña de Jiménez. La uña de Cardi, mirá. ¿Qué digo? Todo tuyo, ¿de dónde? ¿Es todo tuyo? Están hermosos ambos. No, esto es terrible en fan. Unos zapatos y un pantalón y unas cosas de luxury que tienen toda la cosa de Hugo Boss. Muy bien. Sí, sí, sí. Es un modelo. Es un modelo. Un mismo zapato de seis premios. No, pasa que a mí me... Es de Clave de Sol. Te prestan, te lo prestan, después te lo regalan y si lo nombras... Te lo siguen regalando, no te lo sacan más. Exacto. Escúchame, Leo, recién estrenado también, con película Netflix. Muy contento. Buenísimo, la estoy viendo. No sé si la vieron. ¿Qué? La peli de Lerman. No, te vi en los afiches de un todo. El hombre que amaba los platos voladores, estamos felices. En 190 países se está estrenando y, bueno, muy agradecidos con eso. Bueno, bienvenidos, chicos, a disfrutar. Gracias, gracias. Muchas gracias. Que sea una hermosa fiesta. Gracias. Muchas gracias. ¡Guau! Pablo, gracias. Gracias, Leo. Bueno, este es el nivel de figuras. Miren, la gran Marilina Rosa está llegando ahí para su homenaje. Gracias.